Pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, continuamos. Es de verdad, hablando de sopa socia y verdura, aquel día que usted estuvo en el taller, que lo oye yo, que usted estaba engrasándole las llantas a su moto. Yo le acuerda que le dije, espérenme, le dije. No, me dijo, ya me voy. Despuésito que usted pasó, pasó un furgón lleno de verdura. Y en un brinco del furgón cayó un saco. Y estaba un amigo ahí, Rudy, le dije yo, vaya a ver. Güey, echó menos que esa basura es, me dijo. Ya veo, le habla disto, ¿eh? Sí. Y dice, ah, yo voy a ver, dijo, ah, yo también, le dije. Pero donde vi que aquel pegó el carrerito, le dije, no voy a hacer esa basura, como dijo aquel. Cuando llega y le toca así, tallos de cebolla son, dijo. ¿Para qué queremos tallos de cebolla? De ahí donde le dio vuelta. No, hombre, dijo. Lleno de gotes tiernitos estaba. ¡Eh, bueno! Se lo, se lo trae, dijo. Bueno, dijo, yo un puñito me voy a llevar, dijo. Yo andaba un bolsón, dijo, ah, échamele aquí a granel, le dije, le echó el poco de gote. Ahora me comió unos con huevitos, tan rico. Sí, se espera como media hora más lo logra. Logro yo también. No, no, no. Pero ya no, una costalillita de nai, no sé. Ah, pero ya la hora de rebusca uno. Ajá, tío. Sí, mira, qué rico. Piernitos, piernitos. Y esa ya era la suerte, creo que iba a regresar por el coche. Ni lo han de haber visto. No, ni se fija. La vez pasada. Cachando vea el video y diga, yo bote el saco de gote. Jajajaja. Jajajaja. Una vez cuando yo trabajaba allí en la sienta. Jajajaja. A tomarme el fresco iba. Jajajaja. Cheno de oliva. Ah, a tu fresco. Jajajaja. Una vez que yo trabajaba allí en la sienta. Cuando yo venía, estaban unos niños, mire, con un costal, pero de papas. De papas, dejo, está un poquito rojo. Apenas empujándolos para las orillas. Cuando íbamos otros baisitos, les dices, ayúden ustedes, les dijeron las niñas. Y dice que necesito ayudarle. Y paré yo en la bicicleta, y le digo, ¿y qué hay en el saco? Un camión lo botó, me dice, mire, ¿quién es el papa? Sí, hombre, solo papa, es muy hermoso aquí. Bien, alineadas allí. La vez pasada dio, la vez pasada dio vuelta uno, pero ese lleva apertura. Ah, el tomate, tiene la puerta. Ajá. A mí la papa no me... Ah, maravilla. En sopa frita, yo me la como de toda la forma. Yo lo único que no me como en sopa es el la cebolla. Ay, tante cárcel. De allí todo me como, la ratura. ¿Va a ir a nadar a la poza? ¿Va a ir a nadar? ¿Ya llegó por ahí? ¿Qué necesita? A mí me gusta la zanahoria, pero hacer licuado, yo hacer licuado con leche, y nebo, con garaje. No, pero no te comes la pura zanahoria. Bien, cruda sí me gusta, pero en sopa no me gusta. En sopa porque se pone bien dulce. Ah, yo me la como. Yo pienso que cuando me... Yo pienso que cuando me como una zanahoria, este... ¿Ha cobrado vida? Ah, sí, hombre. Mamá. Mira, papá mejor. Esperate que le agarre un gran tiburón ahí. No, no, no. ¿No está hablando, a ver? ¿Sabes qué es lo que le puede pasar? Que voy a hablar con la cimpeñera, un gran tatero que... ¡Cuidado con las cejas! La Marta ya le va a dar miedo. Aquí está ya la otra tripulación. Aquí está chido. La Marta, Marta, Marta. La Marta, Marta, Marta. La Marta, Marta, Marta. La Marta, Marta, Marta. Allá abajo está más hondito. Está más hondito. Está más hondito. ¡Lingo! ¡Lingo! Esa llave se va a reventar las cejas. No soportes los pechos naturales. Mejor ahí o pueden nadar en noviembre. ¡Los echos naturales se van a caer encima, Sáquela, sáquela que se está ahogando, sáquela, sáquela de un poco. La gente que yo le vi a bañar, cuando yo me metí bajo el agua a nadar, al ratito andaba así. Porque yo me metí bajo el agua y me quedé ahí un rato. Al ratito oí que cayó entre el agua y llegó a morderme así la camisa. Qué bonito se ve el lavar mucha. Mira qué chido se siente. Mira qué chido se siente. No, pero lo que pasa es que ahí no se agachan mucho, están acuartas las piedras. Ah, está buscando sus cangrejos. Cuando los tamaroneábamos. Allí por donde está mi mamá estaba en una cueva en la Peña. Pero la tierra, la creciente. Valdo una vez sacó como seis gilamas y los cangrejos de la misma cueva. Pero no cualquiera mete la mano porque le da miedo. Porque como ahí es de sumergirse. El miedo que me da es que es peligroso. Uno mete la mano de un modo y ahí adentro la voltea y ya no se acuerda cómo la metió. Qué tal se le queda trabada. Peligroso. Es como cuevear los punches que la raíz a veces le traba la mano. No, pero la ventaja es que está respirando aire. Ah, pero a veces se va hundiendo en el mismo lodo. Pero si no tiene aire, busco una ruptura. Ah, sí. Vea que fuera la toñona. Está corriendo en una cueva. No hagas el agua. No está corriendo. Vea a ver el gajo. Vea. Vea. Y esa gran camisa de Erick. Esa es la cara, ¿verdad? Esa de Erick. Ah no, de la vieja Lo que David nos enchufa Ya le va al frio a mi mami Bueno pues lo vamos a ver en el próximo Y aquí la Diana y la Carito Están echándole al arte Están descansando ahorita la Oneida y mi mamá Nos vemos en el próximo